¿Calls? Sí, Berg. Por ti. Oye, oye, ¿pero qué haces? A ver... ¿Estás loco? ¿No sabes que el código de autorregulación de la publicidad... En el párrafo séptimo de su artículo tercero, apartado bebidas alcohólicas, establece en dos puntos que si bien puede mostrarse la bebida de referencia, en este caso cerveza, de ninguna manera puede ser bebida delante de la cámara. Eso es trampa, Berg. Posiblemente. Dos más. ¿Sí? No. Una más.